Tuvo lugar este jueves plantón en fertilizantes colombianos en rechazo a lo que califican de masacre laboral por parte de la gerencia de esta factoría. Nosotros estamos desde ya convocando a todas las organizaciones sociales y comunitarias de Barranca Bermeja para que nos acompañen solidariamente y podamos hacer la carpa de la resistencia, el sancocho de la resistencia, y donde de aquí se programarán todas las actividades que tenemos previstas para contrarrestar esta masacre laboral que han hecho con el sindicato Cintaparticol. De este plantón participó el gobernador de Santander quien dijo que no fue un error haber aceptado de Ecopetrol esta factoría por parte del gobierno que dirijo. No, no fue un error porque ya en un gobierno pasado lo habían recibido, ya le correspondía en un cruce de cuentas y cuando yo asumí el gobierno tocaba continuar con ello porque ya era un hecho, ya había un acto de gobierno y tocaba sacarla adelante. Mi hijo, yo hice un esfuerzo, mi hijo también y venía la empresa ya funcionando bien, pagándole a los trabajadores y hoy encontramos que hay un déficit ya presupuestal, que la paran, que despiden la gente, entonces me parece que esa no es la actitud que deben tener los gobernantes. Aguilar Naranjo sostuvo que buscan privatizar esta factoría. Aquí han quebrado la cantidad de empresas, ECOGAS salió de la Bucaramanga, ya no es de Santander, la electrificadora ya no es de Santander, acabaron con la licorera, en fin, y si enumeramos una cantidad de empresas que vienen acabando, entonces la actitud de determinado gobierno es acabar con lo poco que tenemos los santandereanos y eso no puede ser así. Enlace Noticias pudo conocer que fueron 50 los despedidos de esta factoría, todos afiliados a Simtra Perticol.